Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2 o entre 3, etc. Pero aprovechando que el 70 y el 60 terminan en 0, podemos eliminar un 0 con un 0. Ahora, 7 sobre 6. ¿Se podrá dividir ambos entre 2? 6 sí, pero 7 no, ¿verdad? Es más, el 6 únicamente se puede dividir entre 2 y entre 3 nada más, solo entre ellos. Y como 7 no se puede dividir exacto ni entre 2 ni entre 3 tampoco, significa que ahí queda. O sea, no hay ningún número abajo que los divida al mismo tiempo ellos. Respuesta, 7 sextos.